¿Por qué sabemos agradecerlo a pesar de lo vivido? ¿Por qué de todo comienza a ser ya mucho tiempo? ¿Por qué quien reencontró el amor no lo buscaba tanto? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué sabemos hacer el escapismo de un arte? Porque siempre queda espacio para nuevas libertades Porque vuestra amistad me sostiene De cumbia madre, ¿por qué me dejo querer por ti? Estas son mis credenciales Mares que duran más que yo y me refiero a bailar chaveston Donde no quiere estar parado porque las cosas cambian Y no estamos aquí de visita Y no espero que me permita Que nos contradiga un poco Porque las cosas cambian Y no hay nada que nos vigilan La policía de lo correcto Y las buenas costumbres La policía de lo correcto Y no hay nada que nos permiten